Recientemente el asesor municipal de planeación Aníbal Quiroz Monsalvo aseguró que se dio un importante paso para la cristalización del proyecto multipropósito de los besotes con el que se solucionaría de una vez por todas la falta de agua en Valle Dupar y su área de influencia. Estuvimos en fin de terpo directriz de nuestro alcalde, primero revisando el proyecto de besotes el estudio de factibilidad, llevar eso a fase 3, cuánto podría costar Llegamos a una conclusión que en tres semanas nos entregarían una cotización de cuánto podría costar ese estudio Sin embargo, esa cristalización debe pasar antes por la consulta previa ante las comunidades indígenas que hacen parte de la jurisdicción territorial en donde se construirá el embalse en la Sierra Nevada de Santa Marta. Para nosotros este territorio de la Sierra Nevada es sagrado, tiene una connotación especial cualquier acción que se desarrolle en la parte baja repercute en la parte alta. El cabildo gobernador Cancuamo Jaime Arias Arias asegura que ellos no se oponen a la realización del proyecto pero se debe respetar la consulta con los pueblos indígenas. La implementación de muchos proyectos sin la consulta previa está faltando manglares, lagunas, el sitio especial y eso está afectando la producción del agua en el Páramo y la escasez de agua. Entre tanto, el alcalde Augusto Ramírez Suía asegura ser respetuoso de las normas que protegen a los indígenas y que en su momento se realizará la consulta previa. Una vez arranquemos con los diseños y que sepamos ya qué es el proyecto como tal, si es embalse, si es represa, iniciar la consulta previa. Nosotros no podríamos iniciar una consulta previa con una idea. Ramírez indicó que FINDET realizará los estudios para determinar los detalles del proyecto y las necesidades y sus características para seguir a la consecución de los recursos y la consulta previa. Lo que queremos es que ya teniendo el proyecto, decirle, oigan, mire, autoridades indígenas y territorio indígena, el proyecto es este y esto es lo que vamos a consultar. ¿Están de acuerdo? ¿Qué no están de acuerdo? ¿Qué lo hacemos? El mandatario de los vallenatos aseguró que los estudios finales determinarán de qué tipo de proyecto se está hablando, si es un embalse, una represa o un reservorio, y eso es lo que se está haciendo en estos momentos, dijo.